¿Qué pasa con Arturo Carmona? A la altura, buscando las palabras precisas para no juzgarla o no ser de cierto modo imprudente. La habló como un amigo, hermano o un mismo papá que puede hablarle a su hija y a mujer juntos para Arturo Carmona. No sé qué era ahí, chicos, porque el hate a Iván Montero sí fue mucho. Y hizo una publicación o un comentario en la cuenta de Chismesito Channel en Instagram que dice Gracias, Chismesito Channel. Yo doy comentarios y deseo aclarar que este comentario que yo di con respecto a Carmona es exclusivamente refiriéndome a una conversación que tuvieron Dania y él, que fue la del día de ayer cuando senté en las piernas de según un sapo y tal. No es ninguna conclusión del comportamiento de él en todo este tiempo. He visto bastante que esté dirigido con ella, de su necesidad que molesta. Esa es una cosa. En esa charla no le veo ninguna actitud que hostigue al contrario. Si fuera yo quien hablara con ella, no me haría muy lejos de lo que él externó. Hay que saber reconocer y no generalizar una actitud. Tengo una pareja de grados bastante más elevados de toxicidad y es terrible vivirlo. Dicho esto, pues ya. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Arturo Carmona no es un tóxico y todo lo que estamos viendo es falso y Dania es la que exagera? No sé. Suscríbete, compártelo, dale like. Nos vemos, chao, chao.